Bienvenidos a personas no gratas Revista radiofónica con el rock y música alterna de Iberoamérica La entrevista ¿Qué tal amigos de personas no gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato Acá en la ciudad de Aguascalientes, México Estabando cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo A través del portal de Rebro Candidario allá en la Ciudad de México La noche de hoy en la entrevista de personas no gratas Me es muy grato estar charlando con Nomoy Después de mucho tiempo de contacto con estos chavos ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Personas No Gratas Hola Armando, ¿cómo estás? Pues bien, aquí andamos en un receso Estamos comiendo y tomando una pequeña copita ¿Cómo estás? Y si se falta bien, todos estamos platicando Que eso de la independencia, eso del internet Acerca, yo que soy comunicólogo y son músicos Espero, después de muchos años Será la primera oportunidad de charlar en entrevista con Nomoy Para Personas No Gratas y eso es muy agradable Juan Pablo, ¿cómo inicia Nomoy? ¿Practicas un poco de la historia de la banda? ¿Cuándo inicia? ¿Quién la inicia? ¿A qué dificultades se enfrentaron ustedes? Ha habido un montón de cosas, ¿no? Nosotros estuvimos por ahí empezando del... Híjole, no sé, así bien el año no lo tengo previsto Pero yo creo que desde el 2004, por ahí así 2003 Empezamos como banda de covers Yo fui, de hecho, el último que se integró Obviamente antes no estábamos como Nomoy Teníamos otros nombres Pues bueno, de ahí entro yo ya después de bastante tiempo Entre Jorge, el guitarrista, que fue como pionero de Nomoy Entre pláticas y dragos y de repente ensayos, ¿no? Y tocadas Decidimos como empezar a plantear un poco más serio este asunto de la banda Y empezar a hacer canciones, ¿no? Y por ahí del 2011 ya surge un primer disco Que fue Long Players, el cual llamamos Revelación Y de ahí surgió todo este rollo Nos fue bien, nos fue bastante bien Igual así en resumen y a grandes rasgos Nos fue bien con este disco Estuvimos bebiendo la mayoría de los medios impresos Digamos que viene a sonar en FM Conocimos muchas personas que nos ayudaron Conocimos amigos Nos hicimos de enemigos, ¿no? Perfecto También Y de ahí, pues, surge, ¿no? Una... Cada uno de nosotros De repente no empezamos a coincidir en tiempos y espacios, ¿no? Entonces, hubo como una... Yo la llamaría como una crisis, digamos, ¿no? Que siento que es como una crisis del buen estar en algún momento Y bueno, decidimos separarnos Estuvimos fuera de más o menos año y medio, dos años Y regresamos con un nuevo material No, en este caso ahorita, bueno, está empezando a sonar mañana Ya tenemos video Y la luna que está también ahorita Que es el más reciente y sencillo Sí, Juan Pablo, como toda banda y como toda familia Hay desgracios Hay enojos Hay roces Hay sinsabores A un lado a la problemática de ser una banda independiente Por eso mismo te pregunto, Juan Pablo En la etapa que le sirva más o menos adecuadamente a la banda ¿Qué faltó para que No Mois despuntara, por ejemplo, a festivales grandes? A girar más para la pública mexicana ¿Hizo falta un buen promotor? ¿Hizo falta suerte? Porque digo que la banda tiene mucho potencial Pero desafortunadamente, pues, ha habido un poco de falta de muchas cosas Para que ustedes despunten mal, ¿no? Sí, yo creo que antes, digamos, yo quisiera mencionar antes de, digamos, de ver cosas exteriores Veo lo interior, ¿no? Es decir, lo local, lo que falta a la banda, ¿no? Creo que un factor muy importante que, digamos así, nos ha perjudicado Es la ignorancia O sea, es decir, ignorábamos muchas cosas, ¿no? De repente, yo creo que a veces con tanto ímpetu Es decir, porque la gana y el ímpetu y todo como que lo teníamos Pero de repente hay ignorancia Es decir, vas con todas las ganas, vas con todo eso Pero no por, ¿cómo te puedo decir? No por tener, a lo mejor, un sencillo O estar teniendo tu disco O no incluso por salir en medios impresos Hay una garantía del éxito, ¿no? Entonces, creo que, al menos en la cosa interna La cosa responsable de No Mois Es que no supo mantener, digamos, ese éxito que estaba como teniendo ¿Por qué? Porque había como esta ignorancia, ¿no? De repente nos llegaban a sangrar algunos promotores Por ahí, de repente, algunos también Alguien que nos quería como dirigir y todo ese rollo Entonces había ignorancia ¿Por qué? Porque tienes todo este ímpetu Estábamos marchados, no sé Yo en aquel momento tendría 16 años, ¿no? 17 Entonces, ya, a cosas más exteriores, eso, ¿no? Los promotores donde, digamos, te prometen cosas Te dicen, mira, te voy a jalar Tú confías y dices, perfecto Y etcétera, ¿no? Pero, en general, no quisiera yo como darle responsabilidad a lo afuera, ¿no? Siento que es una responsabilidad nuestra Y, bueno, creo que fue eso, hermano Al menos lo que alcanzo a percibir de aquellos momentos Y, aparte, se dice poco, pero de un año y medio Ahorita, pues, pasan muchas cosas De repente, allá, ahorita, a gran fuerza los sitios Steering, a gran fuerza las reproducciones Muchas cosas que han cambiado Por ejemplo, a ustedes les tocó todavía De lo que era más lo análogo, ¿no? El disco en físico Ahora ya todo es digital En ese sentido, Juan Pablo ¿Los nuevos tiempos crees que están mejor Que los antiguos en ese sentido? ¿Que todo es más fácil? Fíjate que yo le veo como Sus ventajas y desventajas Ojalá que el disco en físico nunca se pierda Pero, de repente, hay una adaptación a eso, ¿no? Yo todavía llegué a hacer, por ejemplo En algún momento, llevar las copias, ¿no? Y en algún show venderlas Ahora todavía se sigue haciendo Pero ya puedes llegar a la gente Un poco más indirectamente Es decir, pues, sin verla a los ojos, ¿no? Así, ¿sabes qué? Pues ya tengo Yo ya bajé tu canción de Spotify Y todo este rollo, ¿no? Antes tenías que hacer más Digamos, más labor De, ¿cómo se puede decir? Como una cosa física Incluso de caminar De ir y mostrar, ¿no? Hoy en día Quizás desde tu escritorio Puedas estar subiendo una canción Y de repente la gente la escucha Pero Hay más competencia Yo la veo así Por esta facilidad que hay Siento que un sinfín de personas Un sinfín de bandas Están ahí Y se dan más a conocer También por eso Y hay más competencia Yo lo siento así, ¿no? Sí, de hecho Es parte de Porque Básico, a usted le tocó Batallarle, chingarle Ahora Surgen un chingo de bandas Que el día de hoy Atruenan Y como que no le agarran Saborcito, corazón Y Ajo también Es parte de eso, ¿no? Que ahora también Como que hay menos corazón que antes No sé si me equivoque Sí, es que hasta en ese hecho, ¿no? Tenemos que dar instrucción Como de todo eso De la tecnología Que no podemos dejar de lado Toda esta frialdad, ¿no? De ya no verse, ¿no? Como te decía De no poderlo percibir Y decirle Mira, toma mi disco, ¿no? Oye esto, ¿no? El otro Entonces se hace más frío Todo eso Sin embargo, bueno En este caso Cono Mois Desde que tú estás haciendo La canción Como que Sí pones todo eso de ti, ¿no? Pero siento que no se alcanza a reflejar, ¿no? Ya saliendo Ya una cosa hecha, ¿no? Como en producción, ¿no? Siento que antes Podría todavía llegar más Como menos Menos perjudicado El sentimiento que hay Desde la creación de la canción, ¿no? Y sí Siento que hoy en día Pierde como un poco de eso Por todas las situaciones Como te repito Es como un alburo O sea, toda esta onda De los medios De las plataformas Puede llegar a más gente, ¿no? Las formas son distintas Quizá con menos sentimiento Con menos poder De cómo sale Pero a la vez también Tienes que hacer como cosas Como más chidas, ¿no? Porque, pues te digo Estás competiendo Con demasiadas bandas Y se puede llamar así, ¿no? La palabra competencia Entonces No Mois De cierta forma Tampoco busca Y aquí hay una contradicción, ¿no? Tampoco busca como Realmente Seguir como líneas O estructuras En este caso Como está el sistema Musical hoy en día Tampoco busca eso Simplemente Sigue apostando A lo intrínseco, ¿no? De lo que estás creando Y sí O sea Hay un egoísmo Como creador, ¿no? De decir Primero Que me guste a mí Y si gusta A la demás gente Está bien Ojalá sea así Pero No nos hemos basado En modelos O seguir prototipos Armando Interesante Interesante Tu charla Juan Pablo ¿Te parece que Hicimos una rola De No Mois ¿La presentas por favor Para los escuchas De personas No Datas? Muchachos Ustedes quedan aquí Con No Mois Y esto es La revelación De nuestro primer material De nuestro primer material Sé Yo te veré Volando en el mar En quien para el mundo Ven Cerca-te a mí Despierta tu luz Yo aún sigo sordo En quien para el mundo Que yo te veré Volando en el mar En quien para el mundo O sea Vamos a morir Despídete amor Conoce su rostro Mina la sombra Del poderoso Mina la obra Del creador Mina la espada Del poderoso Mina la grata Del creador Destruño De no ver Trojan Lag De no E 35 Jo eh Con pasado Digör ¡Gracias! 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 Estás escuchando Personas No Gratas Bien amigos de Personas No Gratas Estamos charlando con Juan Pablo Caracos ¿Quién se integran a No Mois actualmente? Actualmente Solamente hay Un cambio ahorita Ya no está Raúl Wallace Que estuvo con nosotros bastantes años Y fue piolero también de la banda Con nosotros está Diego Casablanca Que integró igual De algunos intercambios Entocadas y todo este rollo Pareció bien y decidimos Que estuviera con nosotros Y anteriormente Hubo un cambio de bajista Y cuando volvimos a iniciar este proyecto Después de que nos operamos Pero hubo un momento Donde dijimos Vamos a estar todos de nuevo Decidimos estar todos de nuevo Y bueno, está Moisuel Alejandro Que tuvo el inicio también de No Mois Jorge Guerra Y solamente el único Que digamos está cambiando Sería Diego Casablanca Juan Pablo Los puntos de contacto con No Mois La gente donde puede contactarlos Contratarlos Y pues también los sitios Se extienden para que busquen su música ¿O si entonces el disco anterior Tengan todavía copias que quieran vender? Pues ahorita el disco En físico El anterior Ya no está Solamente está en digital Lo mismo que está En los nuevos sencillos ¿No? Sería solamente Ya hasta enero Que es el plan que tenemos De sacar material físico Pero lo nuevo Sería un EP Bueno, sería a principios de enero Mediados de enero Y nos pueden encontrar Pues solamente Arrobeando ahí No Mois En Facebook Y en Instagram Y bueno, están las plataformas digitales Nos encuentran en Spotify En Google En Amazon En iTunes Y demás tiendas digitales Pero No Mois ¿A qué le escribe en sus letras? ¿Son letras vivenciales? ¿Contestatarias? ¿En qué se enfoca No Mois En sus letras? Yo creo que está Lo nuevo que está Entonando Y son como letras Muy vivenciales Coincidió que La mayoría de los textos Son como dedicados ¿No? A secuencias de amor ¿No? De vivencias de amor Es amor De pensamientos Sobre el amor De pensamientos medio Son de esas veces Que te avientas Algún soliloquio Por ahí Y surgen una letra ¿No? Ahorita Por ejemplo Luna Que es de nuevo sencillo El más reciente Esa letra De cualquiera puede identificarse ¿No? O nada dedicada Como a A una chica ¿No? Y lo mismo está con Mañana Por cierto también Ya está el video por ahí Y más o menos la historia Ahí está ¿No? Contada Bueno más que nada así Los textos son consumidos Son moncianos Y musicalmente ¿Qué tanto ha cambiado En su propuesta Desde los tiempos En los inicios? ¿Siguen igual con la misma Tendencia de rock alternativo? Un poco de pop? ¿Cuál es la tendencia musical De la banda Juan Pablo? Pues mira Es que Es complicado Hablar de género ¿No? A menos de que te veas Como un género Como muy puro Pero pues no sé A mí me gusta llamarlo rock En español Cantamos en nuestro idioma Y eso es como algo En lo cual Como que decidimos hacerlo Desde un principio Cantar en mi vida No está mal Para nada Al contrario Pero no muy le aporta mucho A cantar en su idioma ¿No? Y el primer disco Ahora hay como una Como una madurez Un poco más En lo musical En la cuestión De la estructura De las canciones Pero hay Sigue habiendo como una esencia A pesar de que Siento que no se parecen ¿No? En el primer disco Lo que estamos haciendo ahora Pero siento que Algo que le aportamos Es una en nuestro idioma Y ahorita Es eso Encontramos una madurez Como más en la cuestión De lo musical Oye Juan Pablo ¿Y a qué dificultad Se enfrenta una banda independiente Como No Mois? De repente Pues no sé si Ya han entrado algunos foros En esta nueva etapa ¿Seguirá habiendo La boca con los empresarios O los dueños de los bares Que no tienen el trato adecuado? ¿A qué se enfrenta Una banda independiente Como No Mois Para seguir creyendo En su música? Pues mira Yo creo que por ahora Yo podría decir Al menos de los eventos Que hemos tenido Que hay una buena respuesta De los Incluso de los empresarios De los promotores Pero Obviamente También Conozco Como situaciones En las cuales Pues una banda Puede encontrarse También como nosotros ¿No? Entonces Pues sí Todavía hay Promotores Que engañan ¿No? Todavía las bandas Y más a las que Como que todavía No han conocido Como el ambiente Siguen pidiendo Voltaje Todavía O sea A pesar de que Ya es como algo ¿Cómo se podría decir? Vulgar ¿No? Ya está algo Tan vulgar Pero sigue Sigue jalando Sigue habiendo Banda Que desconocen Que Es que el boletaje Realmente Pues así Es fatal ¿No? Es fatal Quédeme tantos boletos Y vamos a abrirle A tal ¿No? No es cierto Tocas a las 12 Del día Y el otro Va a abrir Hasta las 10 De la noche ¿No? El estelar Entonces Sigue habiendo El boletaje Creo que Es lo que Yo he visto Todavía Ahora ¿Qué más? No sé Te puedo preguntar La gente Yo creo que La misma gente También de repente Pues Yo no sé Cómo llamarla De repente A veces No me gusta Hacer Entrevistas Porque de repente Digo cosas De las cuales Está bien eso Porque este programa Es libre Y eso se trata De que ustedes Como músicos Especen lo que desean Y qué chingón Y qué chido Que digan la neta Porque de hecho Sí debe ser Sí Siento que a veces La gente también Es muy ignorante De repente Son muy inmediatos Son muy cortos Les dan a Consumir algo Y eso es ¿No? O sea Eso es Y de repente Criticamos mucho ¿No? Esta onda donde Es que el empresario ¿No? Es que el promotor Como lo tengo diciendo ahorita Pero De repente Tienes un buen promotor De repente Tienes un buen manager De repente Tienes a un tipo Que te presta ¿No? El lugar Y le puedes hacer Lo que tú quieras ¿No? Pero la gente dice Ah es que es No mod Ah es que es Quien lo que ve ¿No? O es Lady Grun O es Este Nah ¿No? No No vale No vale No vale Pagar 50 pesos Por ir a ver A lo mejor Me quedo Con lo que Eso ¿No? Es consumo Diariamente Con lo que se escucha Y todo el rollo Yo ahorita Que estuvimos en el festival El periodio Organizado por Gabriel Mata Donde nos prestó El espacio En el Hendrik Y el Cusbac Y bandas muy buenas O sea Que la neta O sea Pueden como Competirla a quien sea Y entonces Queda esa duda Dice Bueno Porque estos Cabrones No están Más arriba ¿No? Sonando más Etcétera Pero A bandas Hay muy buenas ¿No? El rock emergente La gente Sigue consumiendo lo mismo ¿No? A mí por ejemplo Me gusta mucho El rock en español Me gusta El rock argentino Me gusta el rock español Pero Pues cuando me empiezo A incursionar En todo esto ¿No? También me voy dando cuenta De muchas cosas ¿No? Y bueno El rock nacional En este caso Mexicano y emergente Hay mucho Hoy Hoy ya En Spotify También pues he bajado Muchos rock emergentes ¿No? He dejado de repente De escuchar Lo más comercial Lo que ya está colocado ¿No? Que tampoco quiere decir Que sea malo ¿No? O sea Porque por algo También está ahí Porque hay gente Que ha tenido una historia Muy cabrona Y que por él También está ahí Pero solamente eso Quisiera mejor Pedir a la gente Que abriera su panorama ¿No? Que hay más cosas Y que está chido Que vayas a A un concierto De De Calamaro No sé De Cito Pax Y que compre su moleto De no sé 800 1500 pesos Pero darte después Un rollo ¿No? A irte A pagar 100 pesos Porque escuchar Una banda también Eso Yo lo tendría Como deseo De navidad Ahora que ya está De nuevo Si de hecho Pues es que Realmente desde los 90 Pues se paga 20 pesos Por ver una banda local Y también Esas formas De la gente No ha cambiado Y este Bueno Yo creo que Mientras sigan El intento De las bandas De hacer algo diferente Como el caso De No Mois Cada que temprano Llegarán las recompensas Y yo espero Que así pase Con No Mois Juan Pablo ¿Cuál es el presente De la banda actualmente? ¿Están agendando Tocadas? ¿Están preparando Nuevo material? Sí Pues mira Ahorita se viene Así de inmediato Tenemos una tocadita El 19 También de septiembre En el multifuerto 246 Esos serían Como los planes Más inmediatos Y a la par Estaríamos Pues estrenando En tercer sencillo Que sería Los imposibles Esperemos que Sí Por ahí Igual de mediados De septiembre De septiembre De arriba El próximo Encillo Y pues también A la par Estar preparando Un video De este Encillo Que ya está Arriba De la luna Por cierto Anteriormente Ustedes no No habían grabado Así videos Oficiales Del anterior Disco ¿Verdad? Puro Lili Videos No me equivoco No solamente Había arriba Un video Que grabamos En vivo De un Aniversario Que tuvimos En canción Enseñamiento Pero Nada Ya la vemos Hasta Digamos 2018 Que si no Mañana Y bueno Pues yo creo que Como te comentabas Hace rato Es adaptarse A los tiempos Que chido Que pues ya Otra manera De visualizar A la banda En videos Y me imagino Que la gente Los puede checar En su canal De YouTube Oficial De estos videos ¿No? Sí Así es Sí Hay videos Están en canción Oficial Pueden encontrar Los pasados De repente Ya se venga A subir Algunas Rolas En vivo ¿No? De alguna tocada Pero sí Los pueden encontrar Ahí en YouTube Juan Pablo ¿Te parece que Se hace una rola De la nueva etapa De Nomoboys ¿La presentas Para los cuchas De personas No gratas? Este es Nuestro primer Sencillo De nuestra canción Mañana Agradezco Enormemente A Héctor Lara Y a Aurora Alcocer Que fueron los actores Y a Kai Ale Que fue directora De este video Y a Rigo Meña Que lo produjo Muchas gracias ¿Cuántas veces me miré? ¿Cuántas veces te alejé? No lo sé Es un misterio No recuerdo Si estoy bien Mañana sé que volveré Y sigo aquí Y sigo aquí Frega el viento No hay forma de mirar Farta el tiempo para amar Si fue el cosmos De tu ser Basta fuego En tu piel ¿Cuántas veces me miré? ¿Cuántas veces te alejé? No lo sé Es un misterio ¿Cuántas veces te alejé? No hay forma de mirar No hay forma de mirar No hay forma de mirar Si Recht S morir es una Wohnung No hay forma de mirar ¿Cuántas veces me miré? No hay forma de mirar No hay forma de mirar Sala de expressive No hay forma de mirar No hay forma de mirar No hay forma de mirar Y si mañana ya no estás Te dejo el fuego de mi piel De mi piel De mi piel De mi piel Y no hay forma de mirar Basta el tiempo para amar Sigo el cosmos de tu ser Basta el tiempo para amar La feria de San Marcos Del mérito Aguascalientes Van llegando los valientes Con su gallo con petón Y lo traen bajo del brazo Al sonar de la partida Va a jugarse hasta la vida Con la fe en un espolón Amigos, personas no gratas Estamos charlando con Juan Pablo Carax Estamos en esta última etapa de este programa Esperemos que ya cuando este EP esté listo Ya para el próximo año Ya volvamos a charlar con la banda Ya para ver qué ha pasado en todo su tiempo Es muy agradable para mí Que estoy productor de Repo Internet Desde hace 13 años Hacer amigos en el camino A Juan Pablo Lo conozco desde 2012 me parece Y no había tenido yo la tecnología Ni los modos para entrevistarlo Pero nunca es tarde Me he agradecido Porque esté presente aquí Juan Pablo Carax Y No Mois En Personas No Gratas Presentando su música Juan Pablo Digamos En este EP Que están preparando Que vienen las rolas Hay músicos invitados Donde se está grabando Cómo se va a llamar incluso Hablamos un poco detalles de esto Por favor Hay todavía cosas Que están en la incógnita Armando Estamos grabando En Quirofán Estudio Quien está llevando todo esto Es Charlie Gran amigo Y bueno Estamos grabando En Quirofán Estudio Queremos presentar Bueno Tener el EP Ya para Mediados de Enero Y todo sale bien Y se incluyen las cosas Si hemos pensado En tener alguna Una o dos bandas Quitadas Todavía no No tenemos eso en mente No se ha planteado Con Digamos Con más certeza Y el nombre tampoco Del EP Hasta ahorita No Hemos pensado En El nombre de Fenix Que se para el EP Pero no es nada Intertero todavía Muy gustazo Este Que siempre Nos mores En Personas No Gratas Hablando de este Reinicio De la agrupación Y pues Yo creo que a veces Si hace falta El descanso Para retomar Nuevas ideas Nuevos bríos Oye Juan Pablo En ese sentido En ese tiempo De año y medio Que no estuvo No Mois Juntos Porque también Hay que recordar Que la música No se vive Como toda banda Independiente Toda banda Inmergente No hubo un momento Que ustedes dijeron No pues ya Hasta aquí se acabó Mejor que cada quien Enace su proyecto Se dedica a la casa Una hay muchas ideas Que hay en todo Músico Que no gana mucho De esto ¿Ustedes qué pensaron? Que si Volverían a juntarse O todo se fue dando Para que regresara La agrupación Fue un momento Donde no queríamos ¿Sabes? De momento Con las ideas Que estaban planteando Con lo que estábamos viviendo Era una cuestión De dejarlo Como por la paz ¿No? De hecho así fue O sea Ni siquiera Nosotros estaríamos Como Nos vamos a separarnos Un tiempo O sea Como algo planeado Nos separamos Un tiempo Nos enfriamos Y así ¿No? O sea Estaba todo caliente ¿No? Vámonos ¿No? Eso sí No hubo enemistad Todo estaba bien Nos seguíamos viendo En fiestas De repente Íbamos a pandomear A algún lado Etcétera Pero No teníamos Claridad de regresar Pero muy en el fondo ¿No? Si hubo Yo siento que siempre había ¿No? Porque Yo siento que es Como que se trae ¿No? Es algo como La vocación Y de repente No puedes estar En casa tanto tiempo Haciendo No sé Lo que estás haciendo ¿No? Yo incluso Me empecé a Aprender fotografía Durante este tiempo Jorge tuvo Otro proyecto Por ahí Pero No nos aguantamos Un año y medio De hacer otras cosas Pero En un momento Hacemos Una Si estes Por ahí A un poquito Con Jorge Lo planteamos Y decidimos Volver ¿No? A reiniciar Con lo más Muchachos Qué chido Y qué chingón Que la banda Pues retomó Porque reitero Es una banda Con mucho potencial Tienen canciones Que valen Mucho la pena Canciones Que incluso No sé Tú Que comentas Juan Pablo Que no tienen Fecha de caducidad Porque también Actualmente En la escena Nacional Son canciones De caducidad O sea De momento Ustedes no Tienen canciones Que se pueden Quedar Plasmadas Durante varios Años ¿No crees? Sí Y a lo mejor Este No es presunción ¿No? Pero creo Que sí Siento que Como te decía Al principio O sea Le apostamos Algo que Que es nuestro ¿No? Que de repente Puede tener Tintes De la ¿No? Incluso Por ahí me han dicho ¿No? Que No tiene Tintes ochenteros Muy ochenteros ¿No? Pero como Con actualidad ¿No? Entonces Los textos ¿No? Yo por ejemplo En el caso Cuando Siempre Trato de meter mano En un texto ¿No? O al menos Lo que yo escribo Tal cual dejarlo ¿No? Siempre En una canción En el texto Es muy bien importante ¿No? Bueno A un lado Con lo que hace Jorge En este caso Que es como Nuestro director musical Creo que hay Una buena mezcla ¿No? Yo no soy Músico Como Jorge ¿No? De hecho Por ahí De repente No seamos bromas ¿No? Porque Yo le decía Jorge Pero sabes Que esa guitarra Está medio Rara ¿No? ¿Sabes qué? Y yo Yo las muevo ¿No? Entonces De Jorge Luna y Mañana Un texto de Jorge Esto que viene De Los Imposibles Es un texto mío ¿Entiendes? No es Tiene diferencias Pero A la par Si viene a juntar Y crear algo padre Y como te dices Siento que si Incluso si la escucharas Si la escucharas En los 80 Cabría en los 90 Cabría hoy en día Creo que es un comentario Que está muy atinado Siento que es como Atemporal Por decirlo de alguna forma Si Juan Bravo ¿Qué viene así? ¿Qué viene en corto Para No Mois Aparte de lo que Ya nos has comentado? Ahorita sería eso Armando Sería como los planes Lo más inmediato Son estos rocks Empezar ya a Hacer guión ¿No? Incluso Tener presupuesto Para poder Empezar a realizar El segundo video Y que esté arriba No muy tarde Si algún Cero escográfico Quisiera sacar con ustedes A grabarlo ¿Ustedes estarían A la mejor disposición ¿O no? Yo creo que sí Habría que poner Sobre la mesa Las condiciones De cada uno ¿No? De repente No tenemos problema En este caso Siempre y cuando De repente También se respete Como nuestra Nuestra creatividad O El color Que le queríamos poner A la canción ¿No? Y de repente Sale bien Y la mejora Y está bien Y está chido ¿No? Siempre he pensado Que tener Un productor Es eso Es como Es dejarle Meter la mano A su chica ¿No? En este caso Que es la canción Bueno Sí Estamos a la mejor disposición Siempre y cuando Se planteen cosas Justas ¿No? Bien Juan Pablo Agradecerte la oportunidad Que te das De ser persona No grata Muchas gracias Por este programa Un abrazo Para los demás integrantes Mucho éxito Para No Mois ¿Algo más Que deseas agregar Que no se haya dicho En esta charla? Pues no No se me ocurre Que haya faltado Siempre Eso sí Siempre Agradecerte De inicio Tu labor Tu labor Por apostar Por este lado De las ganas emergentes Por dar estos espacios Por crear Por darte todo ese tiempo El espacio ¿No? El labor es como Como ardua ¿No? Y también Había tenido el gusto Ya de escucharte Y bueno Hermano Te estoy agradeciendo Y también Agradezco El espacio Que nos estás brindando Hoy Y que Sí también Nos has brindado De siempre Y que Nos conocimos Virtualmente Muchas gracias Es recíproco Juan Pablo Pues vamos a despedir Esta charla Con el último tema De la nueva etapa De No Moish No sin antes Agradecer a Rocanolario En la Ciudad de México Despedimos Juan Pablo Esta charla Con el último tema De No Moish En esta ocasión Vamos a escuchar Nuestro más reciente En serio Se llama Luna Es Juan Pablo Carax Voz de No Moish Hasta siempre Mucho éxito Para La banda Ojos tristes Sin maquilla Piel de seda Dolce o terza Piedras largas Manos Suaves Y su verdad Es mi historia Mis memórias Muy calidas Tengo miedo Su mirar Su sonrisa Me hace vibrar Sus mejillas Pierreras Y el celular Es un vicio La que sienta Dos días Nada más Vuelve a estar conmigo Siempre firme Al amor Espera Regresa Nunca me dejas Ella es mi luna Y forma Mi constelación Ella es mi vida Y mi razón Tengo un bando Dice 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ella es mi luna y forma mi constelación Ella es mi vida y mi razón Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y música alterna de Iberoamérica ¡Gracias!